Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy les traigo un análisis algo apartado de los temas recurrentes del canal, siendo esta historia una que he disfrutado con el paso del tiempo y que me ha cautivado a gran nivel. Por lo tanto, hoy deseo compartir un análisis y teoría respecto a un tema recurrente en el manga de Yo-Yo's Mizar Adventure, respecto a si el Ireneverso visto al final de la parte 6 y el nuevo universo que da pie a las partes 7 y 8 son el mismo. Así que comencemos. Debido a quienes hayan visto ya sea el anime únicamente o no conozcan a fondo de esta historia, puede que haya bastantes spoilers, por lo que recomiendo discreción al respecto. En primer lugar, ante el reseteo o aceleración universal dado por el padre Enrico Pucci al final de la parte 6 del manga, vimos como gracias a la intervención de Emporio Niño y haber logrado derrotar a Pucci con el stand de Wither Report, hizo que viésemos como el final de esta saga de 6 generaciones de los Yo-Star terminase con la deconstrucción de sus versiones, previas en nuevas como fue el caso notorio de Yolin hacia Irene, además del resto del elenco de Stone Ocean. Ante dicha situación, hizo que ya desde Steel Ball Run y Yo-Yo Leon, Araki reconfigurara y reconstruyera la herencia que por décadas había elaborado en su obra, para nuevamente formarla en una nueva realidad y acontecimientos que hacen de Yo-Yo, una de las mejores historias que hemos visto en el último tiempo, gracias a sus tramas, luchas y elementos histriónicos que la convierten en predilecta de muchos. No obstante, debido a esta situación hizo que muchos viésemos una incertidumbre y dudas, respecto al hecho sobre si el final de la parte 6 ya con el nuevo universo establecido por Pucci, era el mismo visto durante las partes 7 y 8, debido a las distintas tramas surgidas, además por el tema del nuevo árbol genealógico de los Yo-Star, el cual da pie a que no cuadre el parentesco entre sus nuevos miembros frente al padre de Irene y ella misma. Entonces, vemos que un hecho clave visto en Yo-Yo Leon puede ser esencial para comprender cómo una y otra realidad puede encuadrar en este nuevo inicio dado por Araki. En primer lugar, podemos ver cómo a diferencia del árbol genealógico original de los Yo-Star, donde a excepción de Josep, por medio de Joli y Josuke como hijos biológicos, además de Shizuka como adoptada, casi siempre hubo si mucho un hijo único entre los miembros de la familia, siendo únicamente el caso excepcional de Jonathan y Dio, por medio de los hijos de este último como son Giorno, Ungaló, Donatello y Riquiel quienes, son ilegítimos por el robo de cuerpos ejercido por el némesis de la familia Yo-Star. Por ello, este hecho hace que podamos entender la importancia de la revelación dada en Yo-Yo Leon cuando Josuke al revisar la biblioteca de Norriske Gigasikata, ve de un libro que contiene la historia de la rama principal de la familia Yo-Star, además de los resultados de la Steel Ball run dada hacía más de un siglo atrás. Gracias a esto, vimos cómo el nuevo árbol genealógico de los Yo-Star se conformaba por medio del casamiento de Joni con Rina Gigasikata, hija de Norriske Gigasikata I, patriarca de la familia homónima. De esa unión, saldría al igual que en el universo principal George II a quien vimos de pequeño durante el flashback surgido de esta revelación y que daría final a la historia de Joni. Pero fue gracias a esto y que difiere de la historia principal, es el hecho que ellos además de George tuviesen una hija más. Esto permite dar pie a que dicha hija que sería descendiente directa de los Yo-Star y de quien no se volvió a tomar referencia de la historia, pudo formar eventualmente una segunda rama, la cual más adelante voy a desarrollar junto a una segunda teoría. De todos modos, vemos que manteniéndolo visto durante el universo original, George II al casarse con Elizabeth, esta daría a luz a Josep, pero siendo ahí donde se daría el punto de inflexión de todo este árbol genealógico. Debido que a diferencia del George original que murió prematuramente y dejó solo un pequeño hijo, en este nuevo universo se establece que tuvo con Lisa Lisa un total de cuatro hijos incluyendo a Josep. Por ello, vemos que esta pudiese ser la razón para dar cabida a la línea de Josefumi cuyo quien, sabemos es primo lejano de Yoshikage y con quien tuvo una buena amistad en Yo-Yo-Leon. Gracias a esto, podemos considerar que la rama principal de los Yo-Star siendo Josep quien la representó, tuvo finalmente con la suficu de dicha realidad a la Hori que conocemos en Yo-Yo-Leon quien viene siendo varios años más joven que su contraparte, teniendo como hijos con la contraparte de Yoshihiro Kira a Yoshikage y Kyo, los cuales serían los descendientes de la rama principal de los Yo-Star, además que poseen una amalgama de lo que fue Yo-Taro y Yoshikage Kira originales. Entonces, esto daría pie a que en caso de que ya fuese Johnny o George quienes, por medio de sus hijas haya la posibilidad que alguna de ellas hubiese terminado casándose con el patriarca de la familia cuyo en morió, siendo el hijo de este quien se casaría con una mujer con quien tendría de hijo a Josefumi, esto último solo si hubiera sido hija de George. A su vez, en el caso que fuese la hija de Johnny, esto último se hubiera retrasado una generación cuando la hija de este se hubiera casado con el patriarca de los Kuyo, dando pie al nacimiento de quien sería el abuelo de Josefumi y padre de Sadafumi, pero que al dejar a su mujer y madre de la contraparte física de este universo del Yoshikage original, esto permitiría ver que fuese paralelo a la infancia de Yo-Taro y su abandono por parte de su padre, además de tener una madre despreocupada e inoperante, similar al caso de la madre de Giorno, esto último debido a su ahogamiento. Contribuyendo a atar cabos sueltos respecto a la relación de Josefumi con la línea de sangre de los Yostar. Pero esta situación podría abarcar aún más, cuando en caso de que uno de los dos o tres hijos restantes de George y Elizabeth tuviese un primogénito quien vendría siendo el arquetipo del Yotaro que conocemos, siendo finalmente quien pudo concebir junto a una madre de origen estadounidense a Irene, permitiendo que a diferencia de las dos ramas de los Yostar que se mantuvieron en Japón, esta rama de la familia se estableciera desde hace décadas en Estados Unidos, en particular en la Florida. Con esto, se puede considerar que el hecho base para poder situar al universo visto al final de la parte 6 y todo lo ocurrido en la actualidad desde la parte 7 a 8, fue el punto de inflexión de esta historia cuando George II pudiese haber sobrevivido de una inminente muerte prematura, logrando vivir plenamente y hasta una posible vejez. Teniendo consigo a una descendencia de cuatro hijos quienes, serían los que difundirían de la familia Yostar en distintas ramas familiares, logrando con esto ver a dos parientes lejanos de los Yostar, además de situar todo el concepto del Ireneverso, como otra rama de la familia Yostar, pero alejada completamente de lo ocurrido y visto en las partes 7 y 8. Esto último, siendo más viable para que diese lugar a una de las ramas de los Yostar ya sea de parte de su primer hijo varón, a sabiendas que Joseph es el segundo y cuarto de todos sus hijos nacidos, o si no sus dos hijas quienes, hayan sido las que diese forma a la rama familiar de la que surgiría el padre de Irene y la propia Irene. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido que está ahora en el canal y de los que vendrán a futuro. A su vez, espero que sigan la página oficial del canal en Facebook para debatir sobre estos vídeos, la cual dejaré en la descripción. Por último, para disfrutar al instante de los nuevos vídeos que estaré subiendo, no olviden de presionar en la campana y suscribirse para nuevo contenido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.